Es emocionante porque somos muy cercanas a Faride y además adoramos a Franklin, entonces lo tomamos como propio y es fuera de serie lo que se ha hecho acá en el Jardín Botánico. Todos los años Faride logra sorprender, siempre nos deja antojadas y asombradas, pero yo creo que este año sí la sacó del estadio, porque además de ser súper, no sé, urbano, pero moderno, se ha metido por el tema de la sostenibilidad, muy responsable en la producción, utilizando telas hechas con cáñamo, con paños reciclados, entonces eso pues obviamente le da mucho más fuerza y en este lugar tan increíble que yo no lo conocía, ¿tú lo conocías? Yo había venido al Jardín Botánico la última vez en el colegio. En la excursión de tercero de primaria. Básicamente, entonces volver aquí y ver semejante montaje queda uno con la boca abierta, la ropa espectacular, la música, la amé.